El nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca, institución benemérita de Jalisco, celebra 30 años de haber iniciado sus funciones aquel 1 de febrero de 1988. Día memorable en que por fin se cristalizaba la apertura del gran osocomio al servicio de la población más vulnerable de Jalisco y el occidente de México. Hospital Escuela, que se constituía también en extraordinario campo para la formación de recursos humanos de excelencia y la generación de conocimiento en binomio indisoluble con la Universidad de Guadalajara. Ante los retos cada vez más complejos de atender las necesidades asistenciales de nuestra entidad con calidad, calidez, humanismo, universalidad, servicio, responsabilidad, equidad, ética, solidaridad, transparencia y rendición de cuentas. La construcción del nosocomio comenzó a fraguarse desde mediados del siglo pasado, gracias a la visión de varias generaciones de profesionales de la medicina egresados de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, por la falta de recursos, quedó en obra negra por varias décadas. Y no fue sino hasta la década de los 80 cuando, con el fin de fortalecer los servicios de salud para la población de Jalisco, el entonces gobernador del estado, licenciado Enrique Álvarez del Castillo, autorizó la reanudación de la obra de aquel edificio que por casi 40 años permaneció inconcluso. Sustantivo propósito en el que fue también decisivo el impulso otorgado por uno de los grandes forjadores de la iniciativa, el licenciado Raúl Padilla López, entre otros impulsores de su consolidación y apertura. Se abrieron primero los servicios generales, teníamos desde cocina, laboratorios, mantenimiento, intendencia, enfermería, etcétera, etcétera, áreas administrativas y empezamos con sólo cuatro pisos y ya posteriormente en el transcurso de 1988 se fue abriendo el resto del hospital, de tal manera que para fines de año ya teníamos prácticamente abierto todo el hospital. Los trabajos previos al inicio de sus funciones dieron comienzo en diciembre de 1986, hasta que el primero de febrero de 1988 el nosocomio abrió sus puertas para atender a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y estados circunvecinos. ¡Gracias! 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 Hoy por hoy, el nuevo hospital civil de Guadalajara Juan y Menchaca se ha constituido en uno de los más importantes centros hospitalarios de especialidad y alta especialidad al servicio de los jaliscienses, que se distingue a sí mismo por sus programas de alto impacto, entre los que destacan, atención a neonatos con prematurez, atención de la embarazada de alto riesgo, atención de adolescentes embarazadas, atención del niño y adolescente con cáncer, atención de niños con quemaduras graves, cirugía bariátrica y metabólica, genética médica, cirugía laparoscópica, entre otros, de particular relevancia para la salud de la población. En materia de formación de recursos humanos, ofrece 19 programas de formación, 10 de ellos a nivel de especialidad y 9 de subespecialidad, de los cuales 6 se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYD, 5 de ellos con estatus de programa consolidado y uno más con estatus de reciente creación, en los que año con año hasta 270 médicos residentes realizan sus estudios de especialidad, además de sus alcances en materia de movilidad académica y promoción de su capital humano, al mantener colaboración con 342 instituciones tanto nacionales como internacionales de 41 países de todo el mundo. Notables contribuciones y esfuerzos que han marcado la brillante trayectoria del nuevo Hospital Civil de Guadalajara a lo largo de 30 años, y que solo han sido posibles gracias a la comprometida labor de una gran comunidad hospitalaria, así como el apoyo invaluable de la sociedad civil, voluntariado, benefactores, instituciones públicas y privadas en colaboración y autoridades de distintos órdenes de gobierno, pero sobre todo a la confianza de nuestros pacientes y sus familias que constituyen nuestra razón de ser. Un abrazo muy cálido, un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes y mi agradecimiento personal porque gracias a cada uno las tareas del hospital suceden todos los días. Además, un público reconocimiento a quienes han sido directores en la historia del hospital, a quienes con su esfuerzo y dedicación han consolidado las tareas del hospital desde el primer día que funciona este nosocomio. Por supuesto, a cada uno de los directores mi reconocimiento porque gracias a ellos, a sus ideas, a sus proyectos y al trabajo diario ha crecido este hospital y resulta hoy lo que es, un ejemplo de trabajo, dedicación, esfuerzo y compañerismo. Gracias a todos. Y a futuro, además habrá de tener una de sus áreas importantes en el campo de la investigación que es el Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional, CIMET, que es único en su tipo a nivel nacional y que habrá de consolidar a través de la investigación clínica dando como consecuencia grandes beneficios sociales, tangibles, al convertir la investigación básica en beneficios precisamente para la sociedad. Felicidades al Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan Imenchaca, a la comunidad que lo ha conformado a lo largo de tres décadas, los hombres y las mujeres que lo han formado, a quienes debemos que hoy por hoy sea una de las instituciones beneméritas y más grandes desde el punto de vista de calidad en nuestro estado y en nuestro país. Gracias a todos por ser parte de estos 30 años de historia. Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan Imenchaca, institución benemérita al servicio de los jaliscienses. Gracias por ver el video.